Prisión provisional comunicada y sin fianza para Noelia Domingo por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa y atentado a agente de la autoridad por la agresión múltiple que tuvo lugar ayer en la localidad de El Molar, en la que resultaron heridas dos mujeres. La jueza ha ordenado que se derive la investigada a la unidad de psiquiatría de la cárcel de Alcalameco por si procede su traslado al centro penitenciario psiquiátrico de Funcalent. Noelia Domingo, que se ha acogido a su derecho a no declarar, se ha mostrado durante la declaración que ha tenido lugar en el Hospital Infanta Sofía, orientada y apesadumbrada. La exdoctora fue condenada en 2006 a 25 años de reclusión en centro psiquiátrico como responsable de la muerte de tres personas de la Fundación Jiménez Díaz tres años antes.